Música Aquí estamos de regreso, yo me imagino que ustedes igual que yo están esperando a ver que fue lo que esta amiga le confió a Radamé La verdad es que a veces Dios pues usa estas personas como instrumento para acercarnos Porque Él tiene un proyecto de vida para nosotros, ¿no? Y de alguna manera nos tiene que juntar Y yo quisiera que Radamé comparta con nosotros esa confesión que le hizo su amiga Sí, ella nos confió que ella nos había presentado a ambos hacía 17 años antes ¿De verdad? 17 años antes, en un momento en que yo estaba en mi primer divorcio O sea, en esa transacción del divorcio Y ella me dice que nos presentó a un sitio de comida, que ella estaba con su mamá, estaba con Ani Y nos presentaron y eso, y yo la miré, ella me miró y nada, nada pasó Ahí no hubo fechazo Ese no era el momento Oye, qué cosa Y 17 años después, fíjate lo que ocurre ¿Qué cosa? Cuando uno mira para atrás retrospectivamente, uno piensa, oye, eso era parte del plan Y uno no estaba en eso Y una pregunta, bueno, una vez que salen de esa fiesta, que ya ustedes siguen tratándose ¿Qué pasó? Radamé siguió insistiendo, te comunicó contigo, ¿cómo continuó la relación a partir de ahí? Sí, siguió insistiendo y comenzó conquistando a mi mamá Ah, pero muy inteligente Claro, muy inteligente Y a mis hijos también También, muy inteligente Porque también hay otros detalles que tienen que agregarse Tú sabes que somos del mismo pueblo Cuando yo tomo en cuenta de que ella es hija de Blanca Camilo Y resulta que Blanca Camilo era profesora mía en mi escuela secundaria O sea, que ya yo reconstruyo el evento Recuerdo que la conocía al papá de Annie, a la mamá de Annie Pero era muy pequeño Yo a ella y su hermano no lo conocía Yo le llevo 10 años Y así entonces, pues, se acerca un... Hay un acercamiento ya con la familia Buscando y buscando Encuentro una foto de mamá y de la mamá de Annie juntas En una farmacia que era propietaria de papá Mi papá era farmacéutico Y ya comienza entonces como un romanticismo familiar A renacer y a fortalecer ya la locuración O sea, yo me imagino que tú agarraste la foto esa y arrancarte para allá O, pero inmediatamente Inmediatamente, ¿verdad? Espérate, mira, esto no es así, ¿no? El día del cumpleaños El día del cumpleaños Oye, qué interesante Pero también muy inteligente de tu parte Sí, no, 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 porque ya el flechazo estaba dado Ya estaba la marca El asunto era de seguir adelante Y ustedes comenzaron ¿Quién dio el primer paso de decir Mira, yo quisiera tener una relación más seria contigo? Ante todo esto, ¿cómo se mostraba Annie? ¿Receptiva a todas estas cosas que tú buscabas? ¿La manera de acercarte era así? ¿Te sentías tú receptiva a esto? ¿Te era indiferente? ¿O ya empezaba a ver las cosas de una manera diferente? De una manera diferente, sí Te parecía interesante ya Pero eso no se formalizó así Porque yo, la insistencia, la persistencia Fue tan así, tan violenta y tan rápida Que ya no tuvo tiempo prácticamente para Para pensar lo mucho No, no, cuando yo estaba aquí Estaba envuelta en esto Estaba envuelta en lo otro Yo fui haciendo los planes Yo incluso hasta mis hijos los incorporé Para que me ayudaran a hacer Por ejemplo, yo hubo una vez que Alejado y en mi modo de vida No muy, muy así De conocedor de las cosas del ambiente Decía, ¿dónde yo la puedo llevar a cenar? ¿Dónde yo puedo llevar a bailar? Y eran los hijos que te atentoraban Claro, daban los consejos Ella era la que me daba los consejos Y me ubicaba los sitios Ok, qué lindo O sea que fue un equipo de gente Que se dedicó a fortalecer Que esto fuera posible Y una pregunta ¿En qué tiempo ya entonces Ustedes decidieron formalizar su Comenzaron a salir y todo esto? Y comenzaron esa relación de pareja ¿No? Así es ¿Y qué tiempo duró eso? Antes de pensar en formalizar algo ya más serio ¿Cuánto duró ese noviazgo de ustedes? Duró aproximadamente unos siete años Ah, pero fue largo eso Sí, sí fue largo Porque existía Ahí viene lo que tú me contabas Fuera del programa De que había una situación contigo, ¿verdad? Con el matrimonio tuyo, ¿no? Sí, exacto También eso, además de que también yo tenía mis hijos Yo quería que las cosas no fueran a lastimar Mi relación con mis hijos Ni que ellos vieran en Radamés Esa persona que estaba entrando a llevarse a mi mamá O a quitarme a mi mamá Cuando tantos años nosotros estábamos solos nosotros Entonces Qué interesante, Annie Lo que tú acabas de tocar Es muy importante O sea, este noviazgo fue largo Por una razón especial Sí Ustedes tenían hijos de otras relaciones Ah, sí Y ustedes quisieron armonizar esto primero Porque se hace normalmente al revés Nos casamos Y luego en medio del matrimonio queremos armonizar el asunto con los hijos Pero ustedes lo hicieron al principio Qué inteligente, qué sabiduría Porque así debería ser Ustedes establecieron las relaciones con sus hijos Y fueron tratando de que ellos aceptaran esta nueva realidad de la vida de ustedes De una manera armoniosa Sana, sin heridas, sin traumas Exacto ¿Y lo lograron ustedes eso? En esos siete años Sí, lo logramos De verdad que sí Pero no fue fácil No No fue fácil Pero hubiera sido más difícil en el matrimonio Claro 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 Muy, muy difícil hubiera sido Porque a pesar de que fue un tiempo largo Fue de mucho razonamiento De muchas conversaciones A veces de muchas fricciones Incluso trayendo dificultades ya a la relación conyugal Porque yo a veces veía los problemas de Annie con sus hijos En un contexto en que ella no lo valoraba o no lo veía de esa manera Entonces había un conflicto con ella Luego los problemas míos con mis hijos Yo tengo hijos de dos matrimonios Y ya grandes, más o menos adultos, casados O sea, había una visión que yo tenía que tratar de salvarla y eso Y por eso duró bastante tiempo Una vez que ustedes toman la decisión de casarse También se creó una situación del impedimento que había, ¿verdad? Porque tú querías, ustedes querían casarse sacramentalmente Así es, también Después de esas experiencias anteriores Ustedes decían, no, esta vez, ¿verdad? Por el librito Esta vez sí lo hacemos como debe ser, ¿verdad que sí? Nos equivocamos, nos confundimos Pero esta vez, esta vez ya no más Y deciden que ese matrimonio tiene que ser como debe ser Bajo la gracia divina de Dios Para que sea para toda la vida, ¿verdad que sí? Exactamente Y entonces ahí encontramos los obstáculos El obstáculo que tú me decías de que él tenía que Que tenía Radamesi Con su matrimonio anterior Y se lucharon, lo ayudaste tú a trabajar en todo esto Para que se lograra pues esa anulación de ese matrimonio Para que pudieran Bueno, pienso, Roberto, que lo más hermoso de eso fue Que yo le di toda la libertad Para que fuera él Que en realidad era que tenía La situación de su primer matrimonio Por la iglesia Lo hiciera en el momento en que él Así lo sintiera Sin ningún tipo de presión de mi parte Ok Sí era lo que yo anhelaba Y lo que yo, sobre todo, por el tema de nosotros Poder recibir la Eucaristía La comunión, exacto Juntos, ya que teníamos ya un propósito en común De una relación con el Señor Pero también yo entendía que era algo Que él tenía que manejar totalmente Y recibimos mucho apoyo Mucha oración y mucho apoyo de nuestro grupo de oración También mucho apoyo de toda la orientación que nos dieron sacerdotes Y fue quizás el más que yo puede hablarte sobre esto Y lo importante que es para un matrimonio Y para una pareja poder lograr tener una vida sacramental Ciertamente Porque el tema del matrimonio canónico entre nosotros Que implicaba una anulación de un matrimonio católico previo Es de mucha seriedad y de mucha... Realmente para poder llevarlo a cabo Porque este proceso también coincide con mi conversión Vamos a llamarlo de esa manera Porque cuando Annie me conoce En medio de ese flechazo En medio de esa garabilla y eso Yo no era una persona que estaba en el camino Yo no era una persona de Dios Yo era una persona que vivía pensando en mí En mi futuro, en mi crecimiento En mi desarrollo, en mi bienestar Pero alejado totalmente del Señor O sea, el mérito de ese flechazo Es que ese flechazo me lleva unido A una viabilización para yo entrar en el camino Porque Annie sí estaba buscando del Señor ¿Verdad? Y luchando, sirviéndole al Señor Sí, estábamos Si bien es cierto, hay que tomar en cuenta Que ya uno viendo retrospectivamente Annie se la juzgó conmigo Porque ella no tenía la garantía Ni la certeza De que yo pudiera a lo mejor Alinearme con su fe Con su creencia Que tú entendieras esa necesidad De acercarte a Dios Entonces ahí quizás yo debería hablar Un poquito de ese tema Medio resumidamente Porque yo sé que el tiempo siempre es corto Pero eso surgió de una serie de situaciones Que yo viví De pesadillas De un fogueo grandísimo De parte del demonio Bueno, fue un asunto Que llegó a una etapa de mi vida Que yo pensé que el asunto No lo podía entender Ni lo sabía manejar Y tuve que recorrer a Annie Annie Llévame a la iglesia Amén Y ella me lleva a la casita de la misericordia Y ahí comienza un proceso Oran por mí Oran por mi sanación Por mi liberación Van personas de la casita Con algunos sacerdotes a mi casa La bendicen Bueno, porque fueron situaciones demoníacas Que comenzaron a surgir Cuestiones Cosas insólitas Que nunca yo había vivido Y ya yo no podía manejar Entonces ahí comienza el señor Y entonces yo le digo a Annie A veces digo Eso fue, claro El demonio Sabía lo que iba a pasar Quería intorpecer la relación Pero ahí el tiro le salió por la culata Porque precisamente eso es lo que me hace Que llegue yo al señor Justamente todo lo contrario Que lo hubiera deseado Vamos a continuar con ese tema Muy interesante Porque normalmente Cuando el hombre decide dar ese paso De alejarse de su vida del mundo En el pecado Y en las situaciones de desorden Normalmente se encuentra Con experiencias Que tratan de desanimarlo De indicarle quizás Que está confundido Que ese no es el camino El mal no está contento Cuando un alma se le escapa Vamos a seguir conversando Sobre eso Después de esta pausa Con el permiso de ustedes Y de ustedes amigos Regresamos seguido Perfectamente Perfectamente